Yucatán será el escenario principal para la filmación de la película Shivalva, del productor Carlos Calderón y del director Joaquín Rodríguez. La película se rodará en la península por cuatro semanas, de los cuales tendrán como escenografía algunos cenotes y paisajes de la región. El objetivo de esta producción es dar a conocer un estilo de cine diferente mezclando la cultura maya con la ciencia ficción. Esta producción contará con el apoyo del arqueólogo yucateco Sergio Groshan, como especialista en el tema subacuático. Entre el reparto de la película se encuentran los actores Carla Ortiz, Steve Wilcox, Mark Thatcher, Luis Felipe Tobar, Mauricio Martínez, Olga Fonda, Juan Pablo Castañeda y Héctor Ortega. Se estima que la postproducción de la película finalice en septiembre para su próximo estreno en el 2014. Me encanta, me encanta la historia, me parece sensacional, creo que es una de esas historias, como bien lo dije, que me llena de imágenes. En cuanto la empecé a leer, tuve todas las imágenes posibles, me refirió inmediatamente al Popol Vuh, me acordé de muchas cosas que yo leía de Chavito, muchas sobre astronomía y eso me encantó, toda la historia, toda la magia, la ciencia ficción que está alrededor de esta película me fascina. Informo para Noticortos, Adela México.